Por toda y sin nada, desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto mi entre gran gente Y de esa gente al fin que dice el chorro La gente a un mundo, lugar y el musquero Gente hipócrita, rima y goza Que de nada le sirve el dinero No se mueve el domingo y de pobre Y nunca te dijo agujero No voy conmigo, señor 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 Y en el quieto, la agua rica Que el rico, que el rico, que el rico Yo nunca tuve quedado en ese Y pobre dijo, trabajaba en casa Que nunca estuviera en el tiempo para eso Y así crecía, sin nada de llanto No fue a las cosas aprendida y grande Para estas cosas va a pasar un pobre Las letras no entran cuando se tiene alma Y no hay quien trae la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la pura me trató tan grande Ese es mi tepango que por nada dejo Aunque volver a sufrir mi mano dejo ¡Vámele, ven! ¡Vámele, ven! ¡Vámele, ven! ¡Vámele, ven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!